hola niños me llamo señora mónica y hoy vamos a jugar macateta este juego que lo conozco así consiste en 10 estrellitas de colores y una pelota saltarina te voy a enseñar cómo lo jugaba de niña primero lanzas las estrellitas y luego tienes que cogerlas al principio de una en una vamos por una de ellas lanzamos la pelota una muy bien 2 es muy bien 4 5 6 7 8 9 y 10 lo hacemos con una sola mano ahora vamos por la segunda parte las volvemos a lanzar y vamos a coger de dos estrellitas vamos a ver si puedo vamos a ver una 1 2 3 4 perdí y una más 5 ok se trata de que la pelota no botee dos veces pero seguimos al siguiente nivel 3 vamos a ver de tres estrellitas 1 1 2 3 estrellitas muy muy bien 1 2 3 estrellitas 3 más 3 estrellitas más y la última ahora vamos por 4 estrellitas 4 4 vamos a ver como 4 4 vamos a ver si puedo 4 muy bien una más 4 muy bien 4 y la última 2 ok tú tienes que seguir jugando y 5 estrellitas otro turno 6 estrellitas 7 estrellitas 8 9 y al final 10 al final tienes que cogerlas todas juntas y terminas se trata de que sigas practicando y jugando te animas a jugar conmigo adiós niños adiós adiós 11 12 13 13 15 16 16